Las voces se sienten Las manos tuyas de agricultor Forjaron el suelo con su sudor Su tierra florece en todo rincón En cada esquina, cada reunión Dos parciales de un tiempo que ya pasó Maltan afuera su corazón La unión, la fuerza de este encuentro Se hacen eco Esco de qué, dónde está mi raíz Es el lugar donde quiero vivir Aquí soñé, prosperar, ser feliz Esco de qué, el lugar que elegí Sonrisa del niño cambia a llorar Jugando descalzo con su mamá Un gallo de sueños sin libertad Cada mañana al despertar El amanecer que te atobar Nueva esperanza en este lugar La unión, la fuerza de este encuentro Se hacen eco Esco de qué, dónde está mi raíz Es el lugar donde quiero vivir Aquí soñé, prosperar, ser feliz Esco de qué, dónde está mi raíz Es el lugar donde quiero vivir Aquí soñé, prosperar, ser feliz Esco de qué, el lugar que elegí Esco de qué, el lugar que elegí Dónde quiero vivir ¿Dónde está mi raíz? ¿Dónde está mi raíz? ¿El lugar donde quiero vivir? Esco de qué, el lugar donde quiero vivir ¡Gracias! ¡Gracias!